¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has ganado batallas legales muy importantes? La verdad es que cuando Gay nació, dejé la abogacía para quedarme en casa. Créanme, ganó uno o dos juicios en su vida. Un abogado muy reconocido. Un abogado incorruptible. Entonces Ross los mantiene y tú no trabajas. Yo creo que fue un hermoso detalle de Bernie. No lo dijiste en serio. Claro. Sí. ¿Por qué no pasamos al tema del momento? Sí. La boda Fornica Burns. Llegas justo a tiempo para escuchar cómo perdiste tu virginidad con Isabel. Tenía 19 años. Maduro tarde. ¿Hiciste el amor con Isabel? Fue un alivio. ¿Por qué mencionaste eso? ¿Qué tiene de malo? Fue hace 15 años. Tu padre pensó que sería divertido contar historias de cuando perdimos nuestra virginidad. ¿Ah, sí? Suena divertido que... Está bien. Está bien. Tú, Jack, cuéntanos cómo te descorcharon. Dinos. No me siento cómodo hablando de eso contigo, Bernard. ¿Saben qué? ¿Por qué no seguimos hablando de la boda? Sí. Sí. No. Hola, Jack. Hola, Greg. Curiosa cena, ¿eh? ¿A qué te refieres? Sé que estudias a mi familia como si fueran cavernícolas. Pero no quiero que te preocupes. Sí, mira, son diferentes, pero son bien intencionados y están algo nerviosos. Greg, apuesto a que mañana será mejor. Sí. Perdón, señorita. Pensé que había bebido a su cuarto. ¿Segura que no quiere crema baldida con su helado? ¡Ah! Bernie, basta. Bernie, soy Chad del Botones. No, 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 no. Eso fue la semana pasada. ¿No puede ser Sam limpia alfombras? Es ilógico que haría un limpia alfombras con crema baldida. Improvisa, cielo. Buenas noches. Vengo a limpiar su alfombra. ¿Le importa si le pongo espuma a su alfombra? No, no. Buenas noches. Sí, hasta mañana. No, no, no. Bernie, no, no, no. No te atrevas. No, 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 no. A ver, dame más miel. Que me des más miel. ¡Oigan! ¿Qué quieres? ¡Oigan! ¡Que vuelve en la mañana! ¿Qué no ves el sombrero en la puerta? ¡Ya quité el sombrero! Este fin de semana no hay vaqueros. Voy a entrar, ¿sí? Ya paren de hacer sus cosas. Oigan, estaba... ¡Ay, no! ¿Sabes lo que significa el sombrero en la puerta? ¿Podrían, por favor, ayudarme? Solo somos nosotros mismos. Mamá, mamá. ¿Quiere que no seamos nosotros mismos? Sí, sean ustedes mismos. Pero ustedes mismos de forma que se note menos que son ustedes mismos. ¿Quieren? No lo entiendo. ¿Y ahora qué haces? ¿Nunca jugamos fútbol? Es para fortalecer la relación. Jack dijo que le gustaba el fuchibou. Hay que mostrarle al nervios cómo jugamos. ¿Fuchibou? Vengan, vamos a jugar. Estoy algo cansada. Prefiero verlos aquí sentada. ¿Quieres que te haga compañía? No, Dina. Tú y yo jugaremos contra Jack y Ross. Jack, será divertido intercambiar esposas. Descuida. Te lo devolveré como nuevo. Jugaremos tres contra dos, pero alguien tiene que ser el mariscal de campo. ¿Qué ella es de los dos bandos? Ya me lo parecía. ¿Qué te gusta? ¡A tu uno! ¡A dos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ábrete! ¡Estoy libre! ¡Dina! ¡Eso, Dina! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Maldios! ¡Perfecto! Nada lo complace. Cielo. ¿En serio? Sí. Hola, mi amor. Hola. Oye. ¿Cuánto tiene Pam? ¿Qué? Gay. Lo supe desde que la vi. Tiene bubis crecidas, está sensible, no bebe, no juega a fútbol. Apenas se enteró ayer. ¡Ah! Mi pequeño va a tener un bebé, va a ser papá. ¡Ay, por Dios! Dime, cuéntame, cuéntame, qué emocionante que... ¡Shh! Oye, no le dijiste a papá, ¿verdad? No, aún no. Se va a desmayar. No, no puedes decirle. ¿Por qué? Porque él no sabe mantener secretos. ¿Ya que está enterado? No, ese hombre está en la negación total. Cree que su hija todavía es virgen. Sí, es muy anticuado. Por eso Pam no quiere decirle hasta después de la boda. Ese es ridículo. Mamá, no lo es, créeme. No lo conoces como yo. Bien, no diré nada. ¡Qué emocionante! Estoy tan feliz. ¿Cómo está? Ya se ha dormido. No me importa si te llaman Larry Poppins. Eres completamente incapaz de cuidar a un niño. Era Barry Poppins. ¿Qué clase de coctel ibas a prepararle a mi nieto? Jack, le están saliendo los dientes y le dije a Greg que le diera ron para aliviarlo. ¿Fue tu idea? Sí. Todos ustedes están dementes. Estamos de mentes. Es lo que quiero. Tranquilo, yo frotaba coñac en las encías de Danny. Sí, mira lo que le pasó. Greg, ¿no pudiste seguir una simple lista de instrucciones? Jack, estaba como loco y entré para darle algo de atención, ¿ok? ¿Qué quieres? ¿Está aprendiendo a autoconsolarse? Esto puede ser desastroso para su desarrollo. Relájate, el niño es adorable, pero no están criando a un pequeño Buda. Mamá, ¿qué quieres decir? Quiero decir que he visto a ese niño comerse al menos 15 mocos desde que llegó. Y te tengo noticias, Jack. Los prodigios no se comen sus mocos. Y yo te diré otra cosa. Los prodigios tampoco terminan en décimo lugar en todo. Este hombre... Perdón, pero jamás he conocido a una persona que celebre la mediocridad como esta familia. ¿Por qué? ¿Porque queremos a nuestro hijo y lo abrazamos? Seamos sinceros. La verdad es que estás muy angustiado por ese Jackie. Pero yo creo que el pequeño Jack que vive en ti es el que pide un abrazo a gritos. ¿El pequeño Jack que vive en mí? Jack, tienes conflictos. Todavía no entiendo por qué andas con una boobie de goma atada al cuerpo. ¿Te amamantaron? Mamá, ya ahí está el detalle. Yo deduzco que no. Por favor, mamá, no me vengas con esa psicología de farmacia. Todo se resume en eso. Ya, por favor, tranquilos. ¡Cállense, por favor! ¿Quieren? Jack, no voy a dar excusas. Sí, Jackie no dejaba de llorar, así que lo abracé. Y lo dejé ver televisión. Fui a contestar el teléfono, me fui un segundo, volví, abrió la puerta de su corral, cambió el canal y se pegó las manos a la botella. ¿Ok? Es todo. Somos familia. Familia. Ahora, si me disculpan, tengo asuntos pendientes que atender. Tras ella, León. Lo forniquizamos. Claro que sí. Te quiero forniquizar. No, 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 no